En el colegio me va súper bien Tengo promedio 6, 5, 6, 8, casi todos los años ha sido igual Me parece entretenido el colegio, a mí me gusta Hago las pruebas y me parece fácil ¿Qué le voy a hacer? Pero la parte mala de esto es que Pucha, todos los años me hacen bullying Mis compañeras me tratan súper mal Yo intento por todos los medios acercarme a ellas, pero Me rechazan Me metí a voleibol para poder estar con ellas Para poder acercarme Pero no, me hicieron la vida imposible todo el tiempo que estuve ahí No sé qué hacer, de verdad Bueno, y ya estoy cansada, así que Ya no daba más la verdad, no daba más Así que le dije a mis papás que si por favor Me podían cambiar de colegio Ellos entendieron, les expliqué todo Y bueno, mi plan ahora es Sacarme malas notas Para que no me rechacen Y no me traten de tonta como siempre Porque Según yo, tonta es lo que menos tengo Mi mamá Lleva como Dos meses con un pololo Ella pasa cambiando de pololo Y lo lleva a la casa Con este Él lleva como un mes quedándose en mi casa Bueno, ayer mi mamá salió Sola y Yo me quedé con él en la casa Y Me quedé dormida en mi pieza Cuando Cuando desperté Tenía su mano en mi boca Me amenazó diciéndome que si yo decía algo Me iba a matar No sé, me siento sucia Me siento cochina No puedo ni siquiera mirar a mi mamá a los ojos Porque Porque tengo miedo Por favor Yo necesito ayuda Tengo aquí Súper apretado el pecho No sé si voy a poder seguir viviendo después de todo esto ¿No tenéis nada de otro estilo o algo? Sí Tengo más estilo ¿Puedo cantar algo más? Por favor Es que estaba súper nerviosa Estaba súper nerviosa Por favor Por favor Por favor No 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 estoy esperando Caballero Por favor Por favor De verdad Mi sueño de niña Desde que era chica Que tengo este sueño Y mi familia no tiene para pagarme algo así Como relacionado con el canto Estaba súper nerviosa Por favor Deme solamente Un pedacito de la canción Nada más Por favor Por favor ¿Sí? Ya Gracias Soy Carla Padilla Y soy actriz Gracias 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 por ver el video.